El pergamino acreditativo del título de hija adoptiva y la insignia de oro de la ciudad. Por eso, Loli, si me acompañas, vamos a ver. Gracias por ver el video. Yo dormía y soñé que era alegría. Me desperté y vi, serví y comprendí que el servicio era alegría, porque la vida se nos da, merecemos dándola. Este hermoso pensamiento de Tagore resume lo que siento. Gracias, bienvenidas y bienvenidos a esta clase con mayúscula, tan especial y entrañable. Y además, en este incomparable marco, como es el Teatro Chapí, uno de los mejores teatros de España. Y además, mi imagen preferida desde el balcón de mi casa, desde que me levanto hasta que me acuesto. Hace 43 años, como se ha dicho, recién terminados mis estudios universitarios de Geografía e Historia. ¿Quién me iba a decir a mí la primera vez que entré por la puerta de nuestro querido instituto, que, por cierto, el primero que me refirió era el compañero Paco García, que a la sazón era el secretario? Como he dicho, nuestro querido instituto, el hermano Amoró, en octubre del 76, y que ininterrumpidamente seguiría haciéndolo hasta finalizar mi vida laboral. Y además, que mi vida prácticamente iba a girar en torno a él y a Villena. En el hermano Amoró he desarrollado la enseñanza, mi gran pasión, prácticamente quien me conoce lo sabe, desde que tenía uso de razón. Y al que todos, todos, con nuestro trabajo, esfuerzo y afecto, lo hemos hecho grande e inolvidable. Además, he tenido la suerte de haber encontrado en él grandes compañeros y compañeras. Y, cómo no, a mi querido alumnado, que ya forman parte de mi vida y tienen un lugar en mi corazón. Ya lo dijo García Márquez, recordar es fácil, si se tiene memoria, pero olvidar es difícil, si se tiene corazón. Yo considero que una profesora no trabaja enseñando, más bien vive enseñando, sin llegar a distinguir con claridad la delgada línea que separa su trabajo del resto de facetas de la vida. Por eso, una de las vivencias más satisfactorias que han nutrido y nutren nuestra vida, como decía Ramón Lulio, es la obra viva de los hombres y mujeres que hemos contribuido a formar. La influencia que se ejerce desde la enseñanza es grande y cuando pasan los años al borde del camino te encuentras con esas recompensas añadidas, generosas, gratuitas, de reconocimiento a una labor, a un haber hecho. Y eso es una huella que no se borra, eso es que se lleva dentro. Mira, qué satisfacción me da, y me imagino que a todos mis compañeros y compañeras, y qué sensación interior y qué es inexplicable cuando me encuentro por la calle con aquel alumno o alumna que tuve y que me reconoce y se me acerca, claro, ya con más edad y totalmente cambiado con respecto a aquel chico o chica de clase y tirando del hilo de la memoria viva, pues con un recuerdo intenso e inmediato, pues me ha hecho recordar tantas vivencias y anécdotas que hay. Cuánto hemos aprendido juntos con vuestras preguntas, respuestas, comentarios y, cómo no, con vuestros dichos y ocurrencias. Porque, vamos, es que gracias, queridos alumnados y queridas compañeras y compañeros, por todas las atenciones que habéis tenido conmigo y el cariño que me habéis demostrado a lo largo de estos años, con una sonrisa, un hola, ¿qué tal?, una llamada, un encuentro. Alguien también dijo que el sentido de la vida era cruzar fronteras y, aunque para venir aquí no tuve que cruzar ninguna por razones obvias, nací en Lorca, ciudad o tierra de fronteras y vine a otra tierra de fronteras, Villena. Pues, sinceramente, he de pensar que estaba predestinado, porque, al menos que indaguemos un poco en la historia, comprobamos que hay algo más que nos une y es el mismo fuero. No sé si os acordaréis que fue el infante don Manuel quien concedió a Villena en 1276 los fueros y franquezas que su hermano, el rey Alfonso X, había dado a Lorca. Pero no os preocupéis, ¿eh?, que aunque se me vea el percal, esto no… La clase no va por ahí, la clase no va por la historia. No lo puedo evitar. Además, ahora que se ha puesto tan de moda el diccionario villanero de Soler, pues también en Lorca tenemos alguna palabra que nos une, también, como chacha, malpensado, qué malas sombras tiene, malas sombras, yanda, pues no hablas de los apodos. Ah, y las fiestas. Pues también en Lorca, aunque más cercanas en el tiempo, hay fiestas. Lo que pasa es que, en vez de ser en septiembre, en honor como nosotros, en honor a nuestra morenica, pues en Lorca son en noviembre y en honor a San Clemente. En algo nos teníamos que diferenciar, ¿no? Pero fiestas son, son los mismos. Y os vuelvo a recordar las palabras del escritor que ya se han comentado, que lo dije en su momento y que rubrico. Las palabras del escritor Muñoz Molina. El amor por una ciudad es inmediato, es tan intuitivo, tan irrevocable como el amor por una persona. Se huele en el aire, se percibe en la luz, en los primeros minutos de la primera llegada. El tiempo, los regresos, los periodos de ausencia. Todo esto fortalece en su Honduras. Y eso es lo que me ha pasado a mí. Gracias por todo. Gracias, Villena, por todo lo que me había aportado, tanto a nivel personal como profesional. Aquí he formado mi familia y aquí, vuelvo a repetir, quiero y me siento querida. Entendido, pero no su legado, a don José María Soler García, el villanense más relevante del siglo XX y verdadero tesoro de la historia de Villena, a cuyo servicio es la inteligencia para la búsqueda de sus raíces. Y a él le debemos haber proyectado el nombre de Villena más allá de sus fronteras. Llama que sigue manteniendo la viva a través de la fundación que lleva su nombre. Y, como se ha dicho, llegué a la Fundación José María Soler como miembro de su patronato en el 92, cuando se creó, de la que también formé parte, como ya se ha dicho anteriormente, como jurado de sus premios de investigación, siendo directora del Instituto Hermano Amoró. Actualmente formo parte de la fundación como directora de la misma y únicamente me queda dar la gracia a todos, a todos los que han pasado desde que estoy, por la confianza que habéis depositado en mí para permanecer durante este tiempo en la fundación. Junto a José María Soler, quiero recordar a quienes, además de amigos, y ahora es el momento de hacerlo, empezaron con él en esta andadura de la fundación. ...de su fundación y que echamos mucho de menos. Nos echamos de menos siempre, pero en especial hoy. Nos referimos al profesor Francisco García, a don Alfredo Rojas, primer director de la fundación, a don Vicente Prat Esquembre y a don Miguel Flor Amar. A buen seguro estaría con su máquina dejando testimonio del momento. Y para ello, permitidme que le dediquemos este poema de Borges, las cosas, el bastón, las monedas, el llavero, la dócil cerradura, las tardías notas que no leerán los pocos días que me quedan, los naipes, el tal... Un libro. En sus páginas, la jada violeta, monumento de una tarde sin duda inolvidable y ya olvidada. El rojo espejo occidental en que arde una ilusoria aurora. ¿Cuántas cosas? Láminas, umbrales, atlas, copas, clavos... ¿Cuántas cosas nos sirven como tácitos esclavos ciegas, extrañablemente sigilosas? Durarán más allá de nuestro olvido, pero no sabrán nunca que nos hemos oído. Decía Álvaro Conqueiro lo siguiente. De mi última escuela, debe haber hundido bajo mi piel el calor de las voces de los compañeros y alumnos y el calor de múltiples vivencias. Y yo añado que soy de Villena, que para eso ya me había hecho villanera, soy villanera. Y para que no decaiga esa ilusión por la tarea cotidiana, espero mantener viva la llama de esas vivencias y el eco de vuestras voces. Pero ahí, para que os quede, yo quiero que os quede también el eco de vuestras voces. Y como la música y la canción, como habéis visto, han sido unidas desde siempre a mis múltiples vivencias, antes, en mis clases y fuera de ellas, y siempre que quiero comunicar algo, algo destacado, pues me gusta lanzar un mensaje cantando, pues no quiero desaprovechar. No quiero desaprovechar la oportunidad que se me ofrece para dedicaros, acompañada al piano, por don José Fernando Sirera, director del Conservatorio de Música, el hermoso poema de Violeta Parra, Gracias a la vida, que es el mejor mensaje que os puedo ofrecer, que os puedo ofrecer para concluir la clase de hoy. Este agradecimiento es un dar, un compartir, un caminar juntas por la vida. Y en ese caminar, la gratitud nos hará crecer. Es un orgullo para mí que la ciudad en la que he formado mi familia, en la que he visto y veo crecer a tantas generaciones de alumnos y alumnas que han pasado por mis clases y donde quiero y me siento querida, me considere una hija más. Ya lo dice el bolero, toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni cómo ni cuándo, pero junto a ti. Gracias y un fuerte abrazo. Lo voy a cantar, lo voy a cantar. A ver, lo voy a cantar. Toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni cómo ni cuándo, pero junto a ti, toda una vida. Te estaría mimando. Te estaría cuidando. Como cuido mi vida, que la vivo por ti. Gracias. No lo he podido resistir, ¿eh? Espontaneidad, como siempre, y cariño tremendo. Bueno, pues con esta emoción vamos terminando, amigas y amigos. Es el momento de que todo lo compartido lo llevemos muy cerca. Este acto de la noche va llegando al final. Y agradeciendo la presencia, pues damos por concluido este solemne acto. Muchas gracias. Buenas noches. Que nadie se levante, porque tenemos que escuchar el mensaje que lo había anunciado antes. Que esto ha sido un extra, ¿eh? Esto ha sido un extra. No podía ser otro. Lo que toca es dar gracias, dar gracias a la vida y a todos. Y además decir que a la gente que ha venido de Lorca, pues que fijaos en viajes, a los de Villena, por supuesto. Pero muchísimas gracias por estar conmigo, Rolpino. Gracias a la vida, ay, que me ha dado tanto. Que cuando lo abro, perfecto distingo, lo reglo del blanco, y en el alto cielo, su fondo estrellado. Y en las multitudes, las ciudades, que yo amo. Gracias a la vida, ay, que me ha dado tanto. Me ha dado el oído, en todo su ancho, graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbina, labridos, chubascos. Gracias a la vida, ay, que me ha dado tanto. Me ha dado tanto, me ha dado el sonido, y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano, y luz alumbrando, la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida, ay, que me ha dado tanto. Me ha dado tanto, me ha dado tanto, me ha dado la marcha, de mis pies cansados, con ellos anduve, ciudad de bicharco. Playa y desierto, montaña, montaña y llano, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida, ay, que me ha dado tanto. Me dio el corazón, que agita su marco, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno, tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Ojos materiales, que forman mi canto, y el canto de ustedes, que en mi mismo canto, y el canto de todos, que en mi propio canto. Ay, gracias a Villena, que me ha dado tanto. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Gracias por haberme hecho villanera, aunque ya me sentía desde el primer momento que llegué, pero ahora más. Un abrazo, compañeras, amigos, todos, pueblo de Villena, pueblo de Lorca. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.